Fénix, es un placer tenerlas a todas hoy acá. Hoy vamos a hacer el módulo de ONC de maquillaje. Así que vamos a comenzar. Lina nos va a ayudar igualmente como manejando pues como toda la presentación. ¿Se paró? Ok. Voy a tratar de hacer como lo más rápida posible, de mostrarles de una manera rápida y fácil cuáles son todos los productos que tenemos de la línea de color. Vamos a comenzar. La idea es que hoy se vuelvan unas súper expertas en productos, súper expertas en maquillaje igualmente, como se han vuelto expertas en las otras líneas de cuidado de la piel. Cualquier duda me van poniendo en el chat que Lina me va diciendo o me va ayudando a través del chat a contestar las preguntas si tienen alguna pregunta. Ahí ya les dije pues como el objetivo principal, ayudarles a comprender todas las características pues como de los productos y saber de qué se trata y toda la línea tan grande que tenemos de maquillaje. Vamos a mirar entonces la línea de color. Empezamos entonces con lo más esencial para un maquillaje que son las brochas. Este es nuestro juego de brochas. Es un juego excelente con un pelo que se llama Toray. Este es un pelo que no es de animal, es muy cercano, es una fibra sintética, pero igualmente nos va a resistir los productos líquidos y los productos en polvo. Entonces cuando las personitas y sus clientas deseen hacer cualquier aplicación, sea en polvo o sea en crema, como las bases o líquidas, lo van a poder hacer con estas brochitas. Recuerden que siempre las brochas se deben de lavar. Nosotras debemos recomendarle para que la brocha dure, lavar siempre y limpiar siempre con el limpiador de brochas. Tenemos entonces cinco brochas para nuestro maquillaje, para crear un maquillaje profesional, digámoslo así, o semi-profesional. La primera brochita que vemos ahí entonces es esta que les estoy mostrando. Esta es la brocha de polvo, que es una brochita gordita, muy, muy suavecita. Miren que las cerdas son más suavecitas. La idea es aplicar polvos sueltos con esta brochita, tanto el polvo traslúcido como los polvos sueltos con color. Tenemos entonces la brocha siguiente, que es esta brochita. Esta es una brochita angular, igualmente suave, no es tan compacta. Esta brochita nos sirve para tres usos, tiene como tres usos. Entonces, podemos utilizar iluminador en la parte de arriba, iluminadores compactos, rubor en la mitad y contorno en la parte de abajo. ¿Cómo se utiliza? De esta manera. Si tenemos contorno, vamos a poder hacer contorno de esta manera. Si tenemos rubor, vamos a poner la brochita así. Y si tenemos iluminador, simplemente lo vamos a poner de esta manera, en esta partecita de acá. Esta sería entonces nuestra segunda brocha. Nuestra tercera brocha, la de arriba, en este momento no la tengo, es una brochita planita, que es para utilizarla siempre en el párpado móvil. Es una brochita más grandecita, como para toda esta parte de acá arriba. La brochita que sigue es una brochita angular. Igualmente, esta brochita angular nos da la forma de la cuenca, o sea, de esta partecita de acá que tenemos. Es súper buena para eso. Entonces, cuando necesitamos crear profundidades y marcar la cuenca, esa brochita nos va a ayudar súper bien a marcar esa cuenca por su ángulo. Igualmente, la última brochita que tenemos es esta, que ven acá. Es una brochita como para definir, para hacer puntos específicos. Nos va a servir para poner punticos acá, para hacer retoques de corrector, si lo necesitamos en polvo, si lo necesitamos líquido. Igualmente, recuerden que las cerdas nos van a servir para todo. Igual para esta línea de aquí abajo, es como un pincelito, entonces, es súper buena para eso. Estas son, digamos, que otras brochitas que nos hacen juego con estas que ya mostramos. Esta es mi brocha ideal. Esta es la brocha de base. Es una brocha más compacta, tipo kabuki. Esta brochita nos va a ayudar a esparcir esa base en la piel. Súper bien a que el acabado quede muy bonito y además, que quede mejor acabado y, digamos, lo que nos dure mucho más tiempo. Igual tenemos otra brochita. Espérmenla, busco por acá. La segunda brochita que ustedes ven ahí, es una brochita igual para base. Es una brocha oval, como la ven acá. Es una brochita oval. Igual nos sirve para aplicar base. También es compacta. Todas tienen el mismo pelo. Productos líquidos. Vamos a usar siempre con estas brochitas. Listo. Igual polvos sueltos también podemos usar. Y la otra brochita que ven ahí, que en este momento no la tengo, es una brochita para hacer, pues como para peinar nuestras cejitas, nuestras pestañas, para hacer ya cositas más específicas. Igual esa brochita viene por un lado con un cepillito para peinar y por el otro lado viene con una brochita angular muy delgada que nos va a servir para utilizar, por ejemplo, delineadores como este. O para utilizar productos en sombra, donde ya tengamos que hacer cositas, pues como mucho más pequeñas. Y por último, la Beauty Blender. Que la Beauty Blender es una esponja de maquillaje. Así como esta. Es una esponjita que siempre se debe usar mojadita cuando vamos a aplicar producto. Es para aplicar productos líquidos como la base o productos en polvo igualmente. Siempre la usamos mojadita para que esa humedad igualmente nos cree hidratación en la piel y esa base no se vea como tan compacta y no nos vaya a crear rayitas. Entonces este sería nuestro último instrumento. Listo, mi límite. Bueno, ¿y cómo maquillarnos paso a paso? ¿Con qué se puede humedecer? Bueno, la pueden humedecer con agua. Simplemente cogen su spray, el que utilizamos para las sesiones. Lo mojan. Eso sí queda bien escurridita. Cuando ya esté bien escurridita, esté húmeda, ya la pueden usar. Miren que ya tiene diferentes formitas para dar diferentes acabadas. Por ejemplo, este puede entrar más fácil por acá, en estas partecitas más pequeñas. Y esto ya nos da un área mucho más grande. Ya depende de lo que queramos realizar y lo que queramos retocar. Bueno. Ese producto me parece excelente, es súper exitoso. Esta se llama una loción matificante, que es esta. Es una loción que no tiene color, es como una cremita. Si no la conocen, se las voy a presentar. Miren, no es como una cremita. Al ponerla en nuestra manito, va a quedar totalmente transparente. ¿Para qué nos sirve esta loción? Nos sirve para matificar la piel. En esas pieles brillantes, grasosas, que de pronto, al mitad del día, ya están grasositas, y se ven muy brillantes. Esta es excelente para recomendarla, porque si ustedes la aplican, ahí mismo elimina el brillo. La pueden aplicar encima de la base, no se va a retirar la base, y nos va a matificar. O la pueden aplicar como un producto, antes de aplicar la base. Cuando ustedes se vayan a aplicar la base, aplican loción matificante, y luego la base. Ya como para manejarla como una especie de tratamiento. El otro producto que tenemos ahí, que sería el paso dos, es esta, que es la primer. Esta primer tiene protección solar de 15. Es un complemento a nuestra línea de cuidado de la piel. Igualmente a nuestra crema, que ya viene con protección solar. Pero este va a ser un complemento. Si aplican loción matificante, o una de las dos. Es depende del tipo de piel. Si tú tienes una piel muy grasa, y necesitas controlar esa grasa, yo te recomiendo utilizar como primer paso la loción matificante, y como segundo paso el primer. Si la piel no es muy grasa, pueden utilizar entonces, simplemente el primer. Humectan su piel, hacen todo su proceso de cuidado de la piel, y luego utilizan el primer, sin necesidad de loción matificante. ¿Estas son después de la hidratante? Claro que sí. Recuerden que ustedes tienen un proceso de cuidado de la piel, como ya se los mostraron ayer en la capacitación de producto. van a hacer su rutina normal, van a limpiar el roce, van a hacer todo su proceso, si hacen microexfoliación, no ponen mascarilla. El último pasito de ese proceso, entonces es la crema de día. Después de la crema de día, aplican su protector solar, y después de eso, ya van a aplicar su loción matificante, o su primer. Ese sería como el paso de aplicación. Igual como les decía entonces, este primer, tiene protección solar, tiene un elemento también matificante, que nos va a ayudar, igualmente a protegernos del sol, nos va a rellenar imperfecciones. ¿Qué diferencia hay entre este y este? Díganmelo que este, yo lo recomiendo más para pieles grasas, cuando las pieles son muy brillantes, y necesitamos eliminar grasita muy puntual. Este ya es un producto, que lo podemos usar todas, sin identificar tipo de piel, puede ser piel normal, puede ser seca, mixta, lo podemos usar todas, simplemente lo que va a hacer este producto, es que nos va a dar un acabado en la piel, mucho más bonito, nos va a rellenar como todas las imperfecciones, que nosotras tenemos, y va a dar como, es como cuando ustedes cogen una pared, y le echan esto, o la pared está, digámoslo carrasposita, pero cuando ustedes ponen el estuco, y lo lijan, la pared queda totalmente suave, esto es lo que hace, esta primer, igualmente nos permite, que no nos refleje la luz, por ser matificante, así que, no nos va a proporcionar, brillo en el rostro, listo, milímetros, si son súper geniales, esos dos productos, súper recomendados, para que su base, siempre permanezca, siempre se vea muy bonita, bueno, nuestro paso tres, entonces, este, es nuestro corrector iluminador, es uno de los correctores, de la marca, o sea, que el paso uno, es solo para piel grasa, yo por lo general, sí, por lo general, lo recomiendo para piel grasa, o para pieles de pronto mixtas, que en el caso, tenga mucha grasita, en la zona T, lo recomendaría yo, porque de resto, pues si tienen una piel seca, no tienen grasa que eliminar, entonces no necesitan, pues como el producto, ya ustedes evalúan a su clienta, y miran las necesidades que tiene, qué productos puede recomendar, bueno, entonces, este sería el corrector iluminador, este es un corrector, que es más bien blanquito, para pieles, digámoslo, medias a blanquitas, es un corrector, muy bonito, que cuando ustedes lo aplican, va a dejar un brillo muy tenue, nos sirve para corregir ojeras, nos sirve para corregir imperfecciones, o igualmente para iluminar, las zonas del rostro que queramos iluminar, es único color, sí, es el corrector iluminador, es el corrector iluminador, y ya tenemos, correctores que son concealer, perfecting concealer, que son estos de acá, que digamos, es el paso cuatro, que ya son correctores con color, denme un segundo, por favor, listo, qué pena con ustedes, este es un corrector, entonces, concealer, devuélvelo, por favor, un segundo, este es un corrector concealer, vienen dos tonos, viene deep beige, y viene otro tono, que es el light bronze, depende del tipo de piel, uno es más oscuro, otro es más clarito, este igualmente nos sirve para corregir imperfecciones, manchitas, cuando hay manchitas, por ejemplo, cafés, podemos corregir primero con este, y este nos va a eliminar como todas esas manchitas, todas esas imperfecciones, igual para corregir ojeras, cuando ya la ojera tiene color, este va a ser perfecto para corregir esas ojeras, listo, mi luis, paso 5, nuestra exitosa base, esta es nuestra base, recuerden que de esta base, 14 tonos de base diferentes, depende de nuestra clienta, depende del tono, del subtono de piel, identificamos la base, es según la necesidad del cliente, según el test que le hagamos primero, no sé Lini si esta charla va a quedar grabada, ¿sí? Lini me dice que si estas charlitas quedan grabadas, se la piden a su directora, y ella ya les da como el link para que vuelvan a ver la charla, bueno, como les decía entonces, esta es nuestra base, recuerden que la base viene, digámoslo aquí en dos tipos de acabado, un acabado luminoso, que lo van a identificar por una rayita rosada en la parte de atrás, y un acabado mate, que es este, que lo van a identificar por esta rayita moradita, listo, acá van a encontrar el tono, el subtono, y van a encontrar un numerito, que sería como el tono, el tono pues como de la base, entonces serían 14 tonos, la diferencia entre, ay, no logre leer, repítame porfa la pregunta, que no logre leer, ¿cuál es la diferencia entre, el acabado mate y el acabado luminoso? bueno, ¿cuál es la diferencia? el acabado mate, como este que les estoy mostrando, es un efecto más polvo, cuando tú lo aplicas en el rostro, el rostro va a quedar más, digámoslo, más opaco, ¿sí? y nos va a durar mucho más tiempo, mientras que un acabado luminoso, es el acabado que yo tengo hoy, en este momento, es un acabado, digámoslo, que da más luz, más luminosidad, esta base tiene unos brillitos, cuando ustedes la vean, esta base tiene como unos brillitos, para pieles secas, yo recomiendo mucho el luminoso, igualmente la base luminosa, tiene jojoba, que es un ingrediente muy bueno, para hidratar, entonces la base luminosa, es perfecta para pieles, que sean muy secas, o para personas, que quieran un acabado, que no sea mate, ¿sí? como les decía, bueno, es luminoso, entonces nos da luminosidad, igualmente, esta basecita, no se queda, en la piel, como la base mate, va a ser una basecita, que va de pronto, a transferir un poco más, mientras que, esta base mate, nos va a dar un efecto polvo, entonces va a sellar completamente, y no se nos va a caer, tiene una cobertura media alta, depende de como la quieran usar, si es media, aplican una sola capa, si quieren una cobertura más alta, pueden aplicar otra capa, para que quede mucho más bonito, pueden secar, dejar secar la base, y cuando ya seque, vuelva y coja el tono, vuelven y aplican otra capa, si es la necesidad de ustedes, y si de pronto queremos cubrir, alguna imperfección, para alguna fiesta, o para el día a día, las personas, que no tengan una buena rutina, de la piel, ni la quieran tener, le pueden recomendar, pues como esta basecita, ¿cómo la identificamos? tenemos un test para identificar las bases, en este momento igualmente, como estamos pues como en estas cosas, como tan extrañas, tenemos una herramienta muy buena, que es un test para identificar las bases, que se lo piden a su conductora, a su directora, este test nos va a ayudar con unas preguntas, a identificar cuál es nuestro tono ideal de la base, nos va a aproximar ese tono, hay veces que no es como tan, 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 como asertivo, pero de todas maneras, es una herramienta muy buena, para que ustedes la tengan en cuenta, y puedan venderle la base correcta, listo mi lindos, bueno esta es otra base, otra base diferente a la Time Wise, bueno se me se olvidaba decirle, que esta base, la Time Wise, tiene los mismos componentes de nuestra crema, de nuestras cremitas, que aplicamos siempre, así que tiene la misma tecnología, los mismos componentes, tiene su resveratrol, entonces nos va a servir igualmente, como un tratamiento complementario, a nuestra rutina de belleza como tal, bueno ahora si seguimos con esta, esta es la base Add Play, digamos lo que esta base, es una base muy mate, muy matificante para pieles, yo la recomiendo más para pieles, que sean muy muy grasas, cuando de pronto, esta base no logra, como todo el efecto que la persona quiere, que es matificar, hay pieles que son muy muy grasas, yo recomiendo mucho esta base, solo viene en cuatro tonos, pero el tono es fácil de acomodar, si son muy blancas, o si son muy morenas, o si son un tono medio, es fácil de acomodar, pues como los tonos, igualmente les digo, es muy matificante, tiene una cobertura media, dura hasta ocho horas, puede durar, pues como en el rostro, esta sería nuestra otra base, listo milinis, y ya otra, digamos lo que otro, cuál es la base que debemos recomendar, la TimeWise, o AdPlay, depende niñas, depende de lo que necesite su cliente, yo por lo general, recomiendo la TimeWise, porque es una base que tiene, pues muchos componentes, mucho mejor, me parece a mí, que la AdPlay, porque aquí le estamos brindando, igual tratamiento a nuestra cliente, porque es de la línea TimeWise, y tiene todos los componentes, el Resveratrol, todos los componentes que tiene la línea TimeWise, las vamos a encontrar en esta base, entonces para mí, es mucho mejor esta, ya esta AdPlay, hay personas que se acomodan con ella, porque de pronto tienen la piel muy grasosa, o les gusta un acabado muy muy mate, y ese acabado muy muy mate, lo pueden lograr con la AdPlay. Bueno, esta, es nuestra CC Cream, la CC Cream, es un producto igualmente, como una basecita, digámoslo así, pero es más como una crema protectora, para piel grasa, es recomendada la AdPlay, para piel grasa, yo recomiendo, la línea morada, la TimeWise, si de pronto ya la piel es muy muy grasa, y la persona quiere un acabado muy muy mate, recomiendo la AdPlay. Bueno, como les decía entonces, esta es una CC Cream, es una crema correctora de color, tiene menor cubrimiento, que las otras dos bases, que les acabo de mostrar, igual, a las personas que no les gusta aplicarse mucho maquillaje, se la pueden recomendar, es un poco grasa, porque es una crema, entonces, le va a agregar más grasa al rostro, la recomiendo más para pieles normales a secas, para pieles mixtas a grasas, no la recomiendo tanto, porque es más grasosa, entonces, nos va a proporcionar, más grasita en la piel, por ejemplo, Sandra dice, yo amo la CC Cream, es ya depende como de tu tipo de piel, de con qué te acomodas, de cuál es tu necesidad, digamos que es una base mucho más ligera, que nos va a proporcionar, corrección de imperfecciones leves, igualmente, nos va a dar hidratación, y fuera de eso, nos va a dar protección solar, tiene una protección solar pequeña, es una protección solar de 15, pero igualmente, nos va a ayudar como al complemento, de nuestra línea, viene en cuatro tonos, igual que la Play, según el tipo de piel, continuamos entonces, paso seis, nuestras cejas perfectas, listo, ¿cómo identificamos una ceja perfecta? Déjenme un segundo, que aquí el perrito, él no falta en la clase, o en la ONC, que el perrito no ladre, ahí me perdona, bueno, ¿cómo identificamos que una cejita es perfecta? Lo primero que vamos a hacer, es que vamos a coger una brochita, un palito, el lápiz delineador, lo que ustedes tengan, y vamos a tomar unas medidas súper sencillas, la primera medida que vamos a tomar, es desde esta parte de la nariz, vamos a ponerla derechita, vamos a ponerla derechita, al ponerla derechita, ahí debe comenzar mi ceja, vamos a hacer este movimiento, y pasando el ojo, pasando el iris, va a quedar nuestra montanita, y bajándolo un poco más, donde termina mi ojo, va a ser la terminación de mi ceja, esa es la forma más fácil, de hacer una ceja perfecta, digámoslo, o perfecta no, que no hay nada perfecto, una ceja simétrica, de todas maneras, nuestras cejas siempre, una diferente de la otra, pero es la manera más fácil, de identificar, cuál es el tamaño ideal de tu piel, y cuál es la simetría, que debe tener la cejita, ¿sí? Esa es como la manera más fácil de hacer. Bueno, entonces ya, para poner en forma nuestras cejitas, tenemos varios productos, que se los voy a mostrar acá, el primero es el lápiz, que están viendo ahí, es un lápiz graso, viene en un tono que se llama brunette, este tono, es ideal para casi todos los tipos de cabello, ¿sí? Este es el lápiz que tengo yo hoy acá, es un lapicito, que da un acabado muy bonito en las cejas, yo por ejemplo, esta ceja la tengo llena de huequitos, y perfectamente me rellena mi ceja, y me da una horma, perfecto, recomendadísimo este lápiz, el segundo lápiz que tenemos igualmente, es este, este miren, tiene una punta mucho más pequeña, se llama un definidor, la puntica es mucho más pequeña, no nos va a dar tanta cobertura, como este lápiz, porque vamos a hacer correcciones más puntuales, este nos va a ayudar a dibujar pelitos en nuestra ceja, hacer unas cejas, digámoslo un poco más orgánicas, un poco más simples y sencillas, a una señora de 48 años, pierliza me dice, ¿qué base le recomiendo? Yo le recomendaría, ¿qué base es esta? Time Wise, esta es la base ideal, bueno, ahí nos interrumpimos en esa pregunta, como les decía entonces, este lápizito, es súper bueno para definir, vienen tres tonos, dark blonde, brunette y dark brunette, ya ustedes escogen el dark blonde, es un lápiz que es más claro, como para personas muy bonitas, que tengan el cabello muy bonito, el brunette es un tono medio de cabello, y ya el dark es un tono un poco más oscurito, ya ustedes miran su clienta, y saben qué recomendarle, según el tipo de cabello que tenga, pues como el color del cabello, igualmente el color de la piel, y el otro producto que tenemos ahí es este, es un voluminizador, viene en tres tonos, es como un cepillito, lo que va a hacer es peinar tus cejas, y definirlas, nos va a proporcionar igualmente color, y puede ser un complemento perfecto, para este lápizito definidor, definimos bien nuestras cejas, y luego de definirlas, vamos a utilizar este, que es el color de la piel, listo, entonces como les decía, este es el voluminizador, nos va a dar más volumen en nuestras cejitas, nos va a peinar, y nos va a definir mucho mejor, lo tienen igualmente en tres tonos, depende del tipo de rostro, depende del tipo de piel, y depende del color del cabello, recuerden que las cejas nunca, nunca, nunca van negras, a no ser de que sea una piel muy oscura, así que pilas con eso, este producto es excelente, igualmente, este es nuestro primer de ojos, en este momento no la tengo por aquí, pero es un producto muy bueno, ahí sí, ya la encontré, es esta, nuestra primer de ojos, es un producto muy bueno, es como si fuera una cremita, blanquita, pero se va a desvanecer, que nos va a ayudar este producto, nos va a ayudar, a que esa sombra que vayamos a aplicar, dure mucho más tiempo en el ojito, entonces cuando vayamos a empezar a maquillar nuestros ojos, vamos a aplicar primero, el primer de ojos, ponemos nuestro primer, en todo nuestro párpado, tanto móvil como fijo, ponemos todo nuestro primer, y empezamos a maquillar, es muy buena, cuando necesitamos que el maquillaje, nos dure mucho, mucho tiempo, es una pequeña cantidad, en el párpado, cogen, lo ponen, y luego lo esparcen en todo el párpado, súper fácil de usar, listo milinis, vamos con el paso 8 entonces, el paso 8 entonces, ya vean nuestras sombras, estas son todas las tonalidades de sombras, que tenemos, estas son nuestras sombras, Chroma Fusion, son unas sombras de alta durabilidad, más de 12 horas de durabilidad, yo estoy maquillada desde la mañana, desde las 8 y media de la mañana, y todavía tengo sombra, duran mucho, tienen alta pigmentación, mírenlas acá, esta es mi paletica, acá tengo todos mis tonos, tienen en tonos mate, y tonos luminosos, como estos, ya ustedes, depende de lo que quieran recomendar, recuerden que tenemos, paletas de diferentes tamaños, y que cada sombrita, se puede vender individual, estas son nuestras otras sombritas, de la marca Ad Play, igualmente, mirenla acá, es una sombrita, que viene de A3, entonces, igualmente, para personas, que necesiten algo rápido, ágil, fácil, que no quieran cargar muchas cosas, en su cartera, o que no quieran tener muchas cositas, pues, como en su casa, pueden recomendarle esta sombrita, depende del tono que le guste, vienen cuatro tonos, casi todos son tonos tierra, el más frío, es como este, el resto son como tonos muy cálidos, y es súper fácil de usar, tiene los tres tonos, para poner en cada parte del ojo, en nuestra cuenca, por ejemplo, este, en nuestro párpado móvil, este, y este para iluminar, entonces, tenemos como el complemento perfecto, en estas tres sombritas, esta es la Gloving Rose, y ya tenemos otras tres sombritas diferentes, en otras tonalidades, el paso nueve, nuestro delineador, de ojos, mirenlo acá, es un plumoncito, este plumón, está reformulado, súper bueno, a prueba de agua, no se nos va a quitar, con el agua, es muy fácil de usar, más fácil que un delineador, pues, como esos de pincelito, porque vamos a poder definir, mucho mejor, como si fuera un marcadorcito, depende de la presión que le pongamos, va a ser el tamaño, de nuestra línea, y vamos a poder hacer líneas de gato, súper, súper fácil, con este plumón, entonces, como les dije, a prueba de agua, súper recomendadísimo, este plumón, muy fácil de usar, para las personas, que les dé dificultad, como de utilizar, otro tipo de delineadores, o de pronto, el delineador en gel, que es un poquito más difícil, este es el mejor, para comenzar, listo, paso 10, paso, ah, bueno, paso 9, igualmente, nuestros otros delineadores, los otros delineadores, entonces, serían, este, que es el delineador en gel, es un delineador, que se debe aplicar, con una brochita, él trae su brochita, o igualmente, podemos utilizar, la brochita de ojos, para hacer una línea, mucho más perfecta, con este delineador, o tenemos, los delineadores, tenemos los delineadores grasos, como este, este es café, y este es negro, son dos delineadores grasos, igual, súper buenos, a prueba de agua, que igualmente, a las que no están, a los brazos, o a las que les gusta, sobre todo, hacerse la rayita, en la línea de agua, va a ser perfecto, para eso, para hacer smoking, y maquillajes, que necesitan, un lápiz graso, para difuminar, va a ser muy bueno, estos lápizitos, igualmente, yo creo que aquí, en la presentación, no estaba, pero les voy a mostrar, los nuevos lápices, de ojos, estos son, el lápiz delineador, el lápiz líquido, ay, se me perdió el comentario, me vuelven a recordar, el comentario, porfa, el lápiz delineador, el lápiz delineador, el lápiz delineador, y el delineador líquido, en qué zona del ojo, los usas, pues, por lo general, los delineadores, se usan, en esta parte, del parpado móvil, en la parte, de abajo, como para enmarcar, ese ojo, y que el ojo, se vea mucho más llamativo, ya es depende, por ejemplo, si nosotros, vamos a hacer, algunas técnicas, de maquillaje, que utilizamos, estos lápices grasos, ya para difuminar, y hacer otras técnicas, pero por lo general, los lápices, se utilizan, en esta parte, de acá, del ojito, igual les iba a mostrar, entonces, estos son los lanzamientos, de nuestro deluxe, del mes pasado, son cuatro lápices, en diferentes tonos, igual, súper buenos, de Artplay, viene un bronce, un azul, que son metalizados, y vienen dos lápices, uno negrito, como un graso, también, como parecido a este, pero no es a prueba de agua, y viene este otro lápizito, que es un lápiz beige, que lo utilizamos mucho, cuando, por ejemplo, nuestra cliente, tiene el ojo muy pequeño, podemos usarlo, en la línea de agua, y esto nos va a hacer, que el ojo, se agrande un poquito, y nos quede, mucho más bonito, y más llamativo, y no se enchiquezca tanto, entonces, este lápiz, es muy bueno, para recomendar, cuando el ojo, es pequeño, bueno, el paso 10, es nuestra pestañina, esta es mi pestañina favorita, se llama la Lash Intensity, es mi favorita, por su brochita, miren que a un lado, es plano, y el otro lado, tiene como una curvita, esta pestañina, nos va a expandir, esas pestañas, igualmente, nos va a dar, más volumen, mucho, mucho más volumen, nos va a dar, un muy buen pigmento, y nos va a dar, impacto en la mirada, siempre que tenemos pestañina, esa pestañina, nos va a dar un impacto, y nos va a ayudar, a que ese maquillaje, que nos aplicamos, en los ojitos, nos quede mucho más bonito, y más llamativo, esta es mi favorita, no es a prueba de agua, pero es muy buena, seguimos, con el paso 10, con nuestras otras minas, sería entonces, esta, la Lash Love, Lettering, es una pestañina, que, es la más, sencillita, digamos, lo que nosotros tenemos, para personas, que no les gusta, pestañinas a prueba de agua, y simplemente, quieren darle, como un toquecito, a sus pestañas, esta es la perfecta, o si ya quieren, una pestañina, a prueba de agua, esta otra, que es la Lash Love, nos va a ayudar a eso, igual nos va a ayudar, a separar esas pestañas, a darle volumen, y alargar, no tanto, como la Lash Intensity, pero igualmente, nos va a ayudar, miren el cepillo, es más separadito, entonces, nos va a ayudar mucho, a separar esas pestañinas, esas serían entonces, nuestras tres pestañinas, que en este momento, están activas, técnicas de aplicación, de la pestañina, es que no me puedo alargar mucho, porque después, no nos alcanza el tiempo, pero una técnica, muy buena de aplicación, ¿cuál es? Ustedes cogen su pestañina, lo primero que van a hacer, es desde la raíz, empezar a hacer, un movimiento de zig zag, como para aplicar producto, igualmente, que esas pestañas, se separen, luego dejo secar, y ya pongo la pestañina, haciendo como este movimiento, para que la pestaña, se alargue, y quede un poquito, más encocadita, eso sería como, una técnica de aplicación, de la pestañina, fácil y rápida, que pueden usar, bueno, nuestro paso 11, serían nuestro rubor, es como a Fusion, serían estos, que ven acá en la paleta, nosotros tenemos, cuatro tonos de rubor, uno mate, es como el que ven acá, es como un duraznito, y los otros tres tonos, son tonos, depende del tipo de piel, el Wimberry, por ejemplo, es un tono, que yo recomiendo, más para pieles morenas, porque es un rosa, más con pigmentos, moraditos, esas pieles morenas, necesitan, realzar ese color, y ese rubor, es perfecto, para eso, ya el Rosy Nude, es un rubor, que es un rubor mate, para personas, que no les guste, como mucho brillo, en su rostro, es un color, leve durazno, como el que tengo yo, hoy acá, y los otros dos, por ejemplo, el Golden Cooper, es un ruborcito, que, tiene un acabado, más bronce, como para una piel, más bronceada, esas personas, que no les guste, el rubor muy rosado, sino más tirando a durazno, como una piel, más bronceadita, y ya el de ese Rose, es un rubor, que le sirve, a casi todas las personitas, es un tono rosita, pero digámosle, que con pigmentos dorados, entonces, nos va a dar también, un acabado muy, muy bonito, el que tenemos al lado, es el Glaze, que es un iluminador, es nuestro iluminador compacto, que es este, es un iluminador, que se utiliza, para diferentes zonas del rostro, depende de lo que queramos iluminar, nuestra nariz, nuestra frente, nuestro pómulo, en la parte de arriba, esta partecita de acá, que se llama el arco de cupido, depende de las iluminaciones, que queramos dar, utilizamos este producto, y el otro de abajo, es el Latte, que es este, que es nuestro contorno en polvo, nosotros tenemos, dos tipos de contorno, este que es el contorno en polvo, y tenemos otro tipo de contorno, que es este, que es un contorno graso, igualmente, los contornos se utilizan, ¿para qué? para contornear nuestro rostro, para, digámosle que, disimular algunas imperfecciones, si tenemos en nuestro rostro, de pronto para alargarlo un poco, o para disminuir, un poco la frente, o para alargar, depende de eso, ponemos oscuridad o luz, y eso nos va a servir igualmente, como, para hacer que nuestra carita, cambie un poco, listo, tengamos Linis paso 12, bueno, seguimos en nuestro paso 11, el paso 11, es como crear, pues como ese, ese look, que nosotros queremos, igual como les decía, ahorita tenemos diferentes paletas, esta es la paleta pequeña, esta es la mediana, esta es la pequeña, mirenla acá, o tenemos una paleta, mucho más grande, donde podemos manejar, ya todas nuestras sombritas, nuestros rubores, y nuestros polos, depende de la necesidad, de nuestra clienta, lo que le debemos ofrecer, y de los productos, que queramos poner, ya ustedes recuerden, que pueden armar su look, y pueden armarle a su clienta, según su necesidad, según las sombritas, que necesite, pueden ir armando sus paletas, bueno, el paso 12, entonces, vamos ya con la parte, de nuestros labios, serían entonces, estos dos productos, súper exitosos, que es un micro exfoliante, de labios, y, un humectante, de labios, para que sirve el micro exfoliante, para remover, esas células muertas, de nuestros labiecitos, que casi nunca lo hacemos, o de pronto, lo hacemos con azúcar, y con esas cosas, invaden mucho, nuestros labios, y de pronto, no nos pueden resecar más, o aporrear, este no, este es un azúcar, súper suave, sabe muy rico, igual sabe como a limoncito, y nos va a ayudar, a remover, todas esas células muertas, nos prepara los labios, para dejarlos perfectos, para recibir nuestros labiales, esa base de carité, entonces, esta carité, nos va a proporcionar, mucha hidratación, igualmente, listo, si el exfoliante, se juaga, tú coges el exfoliante, lo pones en tus labios, haces masajito, luego lo retiras, con un pañito húmedo, o te echas agüita, para retirar el producto, ya la otra, que es la humectante, no se juaga, es un humectante de labios, que la puedes dejar ahí, este es nuestro paso 13, nuestros delineadores de labios, son muy buenos, para darle volumen a esos labios, y enmarcar esos labios, me encanta el nude, el medium y el light nude, me encantan, porque es un tono, digamos, lo que es muy parecido, a nuestros labios, entonces nos da más volumen, es un delineador retráctil, igualmente, que lo que va a hacer, es cuando lo apliquemos, fuera de darnos volumen, nos va a ayudar, a que ese labial, nos dure mucho más tiempo, es igualmente resistente al agua, listo, paso 14, nuestros labiales, estos son nuestros matísimos, en este momento, tenemos nuevos tonos de matísimos, los pueden encontrar, en el de look, salieron tonos, unos nude, muy bonitos, un violeta, también súper lindo, los pueden encontrar, los nuevos tonos, en el de look, estos matísimos, son labiales mate, digámoslo, de más alta duración, es un labial súper lindo, de más alta duración, recomendadísimo, son labiales, que no nos secan los labios, igualmente, nos proporcionan, una humectación, pero nos van a dar, un acabado mate, terminado, listo, Héctor, paso 14, nuestros, otros labiales, tenemos labiales, semi gel, y semi mate, denme un segundito, estos son los labiales, semi gel, semi mate, es un labial muy bonito, súper elegante, miren la formita acá, igual vienen muchos tonos, este es un labial, digámoslo, un poco más graso, nos va a dar, una muy buena cobertura, pero digamos, que como tiene jojoba, nos va a dar, una humectación, mucho más grande, en nuestras labiecitos, igualmente, tiene aceite, de semillas de girasol, entonces, nos, nos, ese efecto gel, nos va a humectar mucho, esos labios, y nos va a volver, muy, muy luminosos, este sería entonces, el labial gel, estos son los colores, disponibles, los pueden ver, en nuestro deluxe, como todos los colores, que tenemos disponible, en muchos tonos, igual, con brillito, o mate, pues como más, de un solo tono, este es el semi gel, semi mate, igualmente, es un labial, que no es ni mate, ni es muy en gel, tiene una duración media, pero igualmente, nos va a proporcionar, humectación a esos labios, y nos va a dar brillo, en los labios, estos serían, como nuestros dos labiales, estos son, otros labiales, de la línea, Ad Play, son labiales, mate, como este, es un labial mate, igual, el aplicador, es diferente, mírenlo acá, es un aplicador, ya como, con una espumita, este labial mate, nos va a durar, mucho más tiempo, a mí me encantan, estos matísimos, porque me duran, mucho tiempo, me han durado, hasta medio día, aplicados, viene en los tonos, que ustedes ven ahí, son cuatro tonos, dos son como rojitos, uno es magenta, que es muy lindo, y el otro, es un Very Strong, que es como un vino, igual recomendadísimos, estos labiales, me encantan, porque son mate, y tienen un acabado, muy bonito, es como un acabado, mojadito, y después secan, súper bien, otro de nuestros productos, de color, nuestros brillos, son divinos, por ejemplo, este, este brillo, que es el Fancy Nancy, es un brillito, muy bonito, porque además, de ser brillo, tiene un poco, de color, y unas mirellitas, que me van a hacer, es ver esos labios, carnositos, lo podemos utilizar, igualmente, mezclándolo, con los otros labiales, si queremos dar, otro acabado, si por ejemplo, tenemos un labial mate, y queremos darle, un brillo puntual, podemos utilizar, estos brillitos, vienen en varios tonos, estos son dos de los tonos, este es uno rojito, y este es uno más rosito, estos serían, nuestros brillitos, me regalas, el siguiente paso, porfa, linis, bueno, les voy a mostrar, antes de que pasemos, al polvo translúcido, nuestros lanzamientos, igualmente, del del look, del mes pasado, son estos labiales, son unos labiales, efecto polvo, igualmente, de la marca Ad Play, son unos labiales, muy bonitos, yo tengo hoy, aplicado este, es un labial mate, que cuando se lo aplica, en el seque, queda como efecto polvo, pero igualmente, queda muy bonito, vienen cinco tonos, diferentes, lo encuentran, igualmente, en el del look, estos son entonces, los más de Ad Play, ahora sí, vámonos con el paso 15, nuestros polvos, este es nuestro exitoso, polvo translúcido, este es un polvo, que es como blanquito, pero igualmente, lo aplicamos, y no nos proporciona, ningún color, lo que va a hacer este polvo, nos va a matificar el rostro, nos va a ayudar, a eliminar ese brillo, durante el día, o a retocar nuestro maquillaje, cuando aplicamos la base, podemos igualmente, complementar, con este polvo translúcido, para que esa base, nos pegue más, y nos dure mucho más tiempo, esto sería como un complemento, igualmente, si estamos maquilladas, desde por la mañana, y al mediodía, queremos maquillar nuestro rostro, lo podemos hacer igualmente, para eliminar brillo, con el polvo translúcido, es un polvo muy, muy bueno, listo, seguimos entonces, paso 15, creo que es el otro, paso, igual que los polvos translúcidos, tenemos este polvo, vienen tres tonos, este polvo, ya si tiene color, vienen tres tonos diferentes, el ivory, que es un tono, para pieles muy, muy blancas, el beige, es un tono medio, para pieles, digámosle, que medias, no muy blanquitas, ni muy morenitas, es como un tono, trigueñito, se nos acomoda, muy bien a la piel, y ya el tono bronce 4, que sería, el tono, para pieles muy, este es un polvo, que nos puede reemplazar, el polvo compacto, para mí, los polvos sueltos, son mucho más higiénicos, que los polvos compactos, porque, la aplicación, como lo hacemos, con una brochita, como esta, la brochita, la podemos lavar, entonces, no vamos a tener, tanto contacto, en la carita, y va a ser, mucho, mucho más, estos son los polvos compactos, yo no voy a decir, que los polvos compactos, son malos, pero yo siempre, recomiendo, aplicar estos polvitos, con una brochita, ¿por qué? porque las otras espumitas, por lo general, las personas, no las lavan, las usan, las vuelven y las usan, las vuelven y las usan, nunca las botan, se acaba el polvo, la esponjita, queda negrita, y estamos trayendo, y poniendo, y poniendo bacterias, en nuestro rostro, mientras que, si lo aplicamos, con una brochita, que si tenemos una sepsia, limpiamos con nuestro, limpiador de brochas, y lavamos cada semana, no nos vamos a traer, tantas bacterias, a nuestro rostro, entonces, ya depende de lo que quieran, ese polvo, tiene un acabado, medio, ¿sí? lo pueden usar, vienen tres colores, devuélveme por fa, Lini, un momentico, el beige uno, es para pieles muy blancas, beige dos, para pieles medias, y ya, el bronce dos, para pieles muy morenas, igual sirve, para retocar, su maquillaje, en el día, fijador de maquillaje, es un producto, súper exitoso, este es el fijador, de maquillaje, cuando ya tenemos, todo el maquillaje listo, podemos aplicar, un dos push, ya sea, en forma de cruz, ya sea, así, lineal, como ustedes lo quieran hacer, y esto me va a ayudar, a que mi maquillaje, fije, y me dure, mucho, mucho más tiempo, sobre todo, cuando tenemos, una ocasión especial, una fiesta, o una reunión, que va a durar, mucho tiempo, y necesitamos, estar muy bien, este va a ser el ideal, el producto ideal, bueno, nuestro paso 16, limpiador de brochas, como ya se los había mostrado, un producto súper exitoso, para la higiene, de nuestro rostro, porque además, de cuidar nuestro rostro, con toda la línea, Time Wise, o con todas las otras líneas, que tenemos, es importante, que protejamos, nuestros utensilios, de trabajo, si nosotros, desinfectamos, la brochita, todos los días, después de utilizarla, y la limpiamos, con un trapito, no vamos a traer, tantas bacterias, a nuestro rostro, diariamente, entonces, la idea, es que siempre, utilicen, el limpiador de brochas, para limpiar, sus brochitas, y ya después, en el fin de semana, que tenemos más tiempo, las podemos lavar, las lavamos, en agüita, con champú de bebé, jabón de bebé, las sumergimos, hasta que salga limpia, y la dejamos secando, si no tienes, limpiador de brochas, agüita y jabón, aunque a mí, me encanta, limpiador de brochas, porque es un producto, que puedo usar diariamente, sin necesidad, de lavar la brocha, todos los días, sino que esto, me va a crear, una desinfección, de la brocha, me va a matar, como las bacterias, te lo recomiendo, que te hagas a él, si no lo tienes, para que lo ensayes, que es muy, muy bueno, y además, es económico, simplemente, lavar la brocha, cada ocho días, pero si les recomiendo, utilizar un producto, para desinfectarlas, nuestra loción desmaquillante, el producto, más vendido, en nuestra compañía, este es un producto, bifásico, tiene dos capitas, ustedes lo ven, y tiene dos capitas, que nos hace, que nos hace, este bifásico, nos va a desmaquillar, el rostro, ¿sí? ¿cuál es un truquito especial, para desmaquillar? Cojan su pomito, ojalá sea algodón, muy suave, que no sea un pañito, muy áspero, para que no les vaya, a maltratar la piel, lo mojan, con un splash de agua, súper poquito, luego ponen el producto, lo dejan en su ojo, o en sus labios, cuentan, hasta 10, y luego, retiran hacia abajo, van a ver, que el producto, va a salir inmediatamente, sin necesidad, de empezar a restregar el ojo, que es lo que no queremos, porque si restregamos, creamos líneas de expresión, podemos crear arruguitas, nos podemos aporrear, entonces, este es un tip, súper fácil, que podemos utilizar, para nuestro desmaquillante, igualmente, este desmaquillante, es optasmológicamente, probado, o sea, que es recomendado, para personas, que utilicen lentes de contacto, bueno, nos dio como exacta, esta clasejita, vamos a ver, como algo de manejo, de objeciones, sí, aquí, voy a leer, que es que no, no veo muy bien, bueno, nuestras clientas, pueden tener objeciones, acá hay como, algunas objeciones, que nos puede decir, nuestra clienta, nos puede decir, de pronto, gracias, no uso maquillaje, entonces, sería una disculpa, para no comprarte, pero la idea, es que ustedes, entren ahí, a recomendarle, los productos, puedes decirle, bueno, no usas maquillaje, pero, yo tengo este producto, que te puede ayudar, es identificar, esa necesidad, que tiene su clienta, mirarle muy bien, el rostro, mirarle muy bien, sus cejas, y de pronto, ustedes les ven, que las cejas, tienen un huequito, o que no están bien, normadas, o que su piel, de pronto, tiene manchitas, y le podemos ayudar, con la línea de cuidado, de la piel, pero igualmente, podemos ayudarle, con una base, para que, esa carita, quede mucho más bonita, es ir mirando, su clienta, identificando, qué necesidades tiene, para poder, esas objeciones, que tenemos ahí, ahí mismo, como tumbarlas, no estoy interesada, estoy interesada, todas las pestañinas, se me corren, por ejemplo, en esta objeción, si dicen, no estoy interesada, en todas las pestañinas, se me corren, tenemos una pestañina, prueba de agua, que la podemos recomendar, igualmente, hay otras objeciones, que dicen, ay no, es que a mí, las pestañinas, a prueba de agua, me hacen daño, tenemos una pestañina, que se llama, la slope, que igualmente, nos va a cubrir, esa necesidad, bueno, aquí tenemos algo, que ustedes, ya pueden leer ahí, es que yo aquí, como estoy desde el celular, no lo veo muy bien, pero es como, para aplicar, dentro de nuestra venta, recuerden, que tenemos, entrenamientos, dentro de nuestra página, de consultora, tenemos entrenamientos, tenemos un entrenamiento, que se llama, Color Pro, donde igualmente, van a poder ver, detalladamente, cada producto, su uso, cómo se usa, cuáles son sus componentes, entonces, les recomiendo, a las que no lo han hecho, y apenas iniciaron, el mes pasado, que entren a este entrenamiento, lo hagan, igualmente, este entrenamiento, les va a servir, para su tarjeta personal, de Mary Kay, porque si lo hacen, las va a cargar a su tarjeta, y van a tener, un entrenamiento certificado, por la compañía, súper bueno, y van a aprender, mucho más, sobre los productos, algunos tips de venta, como siempre, den a probar el producto, en este momento, pues no podemos dar a probar, un producto de maquillaje, por lo que estamos viviendo, pero igualmente, tenemos otras herramientas, como estas, donde podemos mostrar, nuestros productos, donde podemos, aplicarnoslo nosotros, enseñarle a la clienta, cómo aplicarlo, después de mandárselo, ¿sí? Son como cositas, muy fáciles, y tenemos una frase, de nuestra Mary Kay Ash, que dice, con frecuencia, digo que nosotros, hacemos algo, mucho más importante, que solo vender cosméticos, estamos cambiando vidas, con esta frasecita, entonces niña, las dejo, espero que les haya servido, mucho la clase, que hayan aprendido, si tienen alguna duda, me la pueden hacer ya, tenemos cuatro minuticos, para resolver preguntas, con mucho gusto Sandra, listo mis niñas, espero que les haya gustado mucho, un abracito, que tengan una feliz noche, espero que toda esta información, les haya servido, igualmente si tienen alguna duda, consulten con sus directoras, que ellas igualmente, son súper pesadas en esto, tenemos el live, este Zoom lo van a grabar, entonces igualmente, van a quedar como con esta, con esta clasecita.